Hola amigos, bienvenidos al canal de revistas más certero y honesto. Si quieres estar informado de noticias confiables, no olvides activar la campanita y suscribirte. Fandercel hizo declaraciones sobre el evento. Soy una persona muy temeraria. No tengo miedo de cometer errores que solo afectarán mi propia vida. Voy a asumir las consecuencias de cualquier situación en la que crea y me sienta cómodo, incluso si es un error, y lo hago, no me arrepiento. Fácil de gustar. Mi perfeccionismo en mi trabajo hace que me castigue más. No me gusta fácilmente, no puedo digerirlo. Esa sensación de que siempre puedo hacerlo mejor a veces me impide ver la belleza de mi trabajo o mi progreso. Comillas. Esta actitud que me lo pone todo más difícil en mi vida empresarial es todo lo contrario en mi vida privada, siempre tengo una actitud de contentamiento con lo que está pasando. Últimamente me ha fascinado cada vez más la belleza de los retornos imperfectos no planificados. Por otro lado, una imagen asertiva provino de Handercel. Red Handercel sacudió las redes sociales. Le costó reconocer. La actriz Handercel, quien no entró en la agenda de la revista con su vida amorosa, impactó a sus fans con su diferente imagen que compartió el día anterior. Handercel atrajo la atención con su cabello rojo extrañamente cortado. Si bien a algunos de sus seguidores les gustó este estilo diferente de Handercel, a algunos de sus seguidores no les gustó en absoluto. Handercel, quien usó una peluca para los shootings de la marca de la que es Rostro, recibió likes y comentarios en sus publicaciones donde lucía como una persona completamente diferente. La primera crisis estalló en el frente de Handercel y Hakan Savansi, quienes vivieron de frente su amor en los últimos meses que arrancó en noviembre de 2022. Entonces, ¿qué piensas? No olvides darle me gusta, comentar y suscribirte para estar informado de todas las novedades y conocer la revista Confiable. Chicos adiós.